¿Cómo será? Tienes ganas de conocerte, de tenerte junto a mí, de que estemos frente a frente Yo como tú, también soy primerizo, solo espero que tengas paciencia conmigo Y me muero por esa primera vez, en que me alumbre esa luz de tu sonrisa Será la lumbre que hay por siempre guardar, más allá de mi muerte y de mi vida Ya no habrá lugar para el dolor, nos pararemos en cada flor Aprenderé a no tener prisa Y saldremos a la calle a correr Cuando empiece a llover, nos mojaremos entre risa Miraremos al cielo, levantaremos los brazos Iremos aprendiendo, paso a paso Y perdonando Y perdonando Ya no habrá lugar para el dolor, nos pararemos en cada flor Y aprenderé a no tener prisa Y saldremos a la calle a correr Cuando empiece a llover, nos mojaremos entre risa Miraremos al cielo, levantaremos los brazos Miraremos al cielo, levantaremos los brazos Iremos aprendiendo, paso a paso Y perdonando Y perdonando Adiós Miraremos al cielo, levantaremos los brazos